Ese cuerpecito tuyo es un Maybach Yeah, O.C. Una mano en el palo Wey, San Torcino Ese cuerpecito tuyo es un Maybach Tú te trepa encima, mami, ama el A-Bag Una mano en el blon y otra en tu cabeza Con las dos manos en el palo, chambeando las piezas Tío, chinga, vamos para esos waybacks Ahora volvimos y vamos a hacer el comeback Se bebe la corona, aunque tiene el six pack Si sientes que te viene rápido, eso es mental Tienes cara linda, culo gordo Se mueve bien, se abusa bien el torso Yo le le veo cuando llega hasta el fondo Voy de camino y la voy a quedar a bordo Cara linda, culo gordo Se mueve bien, se abusa bien el torso Yo le le veo cuando llega hasta el fondo Voy de camino y la voy a quedar a bordo Con ese culo parado, tú no la dejas caer Ya tú eres adulto y no para de crecer Sabes que estás rica y eso te da poder Yo te como la chery y también el cóctel Cara linda, culo gordo, sabe usar bien el torso Yo le le veo al cielo si le llega hasta el fondo Sabes que soy un bellaco y eso te causa amor Voy, yo soy loco contigo y también con tu blog Loco con tu blog, yo y tu polvo, Ima keep it real A mí me gusta cuando mami se riega el consigo I love it when you keep it nasty Mama keep it slappy Igual como chinga, Ima be here forever shawty For you, dime que es lo que es contigo Mi time monte rosa en la puso y si beso tu ombligo Te hago poses new pa' que te agarres del tobillo Con la nalga en el aire y la cara en el pilo Ese cuerpecito tuyo es un makeback Trépate me encima, mami, a my layback Una mano en el blog, la otra en tu cabeza Una mano en el blog, la otra en tu cabeza Ese colito tuyo es un makeback Trépate me encima, mami, a my layback Una mano en el blog, la otra en tu cabeza Ella tiene cara linda, culo gordo Se mueve bien, se abusa el pie en el torso Yo la le ve cuando llega hasta el fondo Voy de camino y la veía que era gordo Cara linda, culo gordo Se mueve bien, se abusa el pie en el torso Yo la le ve cuando llega hasta el fondo Voy de camino y la veía que era gordo Tiene el culo gordo como el popo mío Mueve el torso, parece que tiene el diablo metido Me tiene bajando, pa'l caserío Tiene un titere en la fe, por ahora todo eso es mío Se rompe el condón y seguimos Fue la cana, no lo leímos Ella está buscando un chugalino al chavo Lo que le deposito Eso que ella quiere lo compra el perico Se mueve rico y yo gastándolo Un par de pesitos Me la saca cuando lo tiene en la boca mirándome con esos ojitos Ella tiene cara linda, culo gordo Se mueve bien, se abusa el pie en el torso Yo la le ve si le llego hasta el fondo Voy de camino y la veía que era gordo Cara linda, culo gordo Son torsinos Andamos con el OZ Omar Corks Voy de camino y la veía que era gordo Yo lo punto la EX Nosotros amamos las torres, oíste Desde Santurce, Carolina El mundo entero